El partido Para hacer videos Para empezar en consulta Aquí en unden conste En un desiestro Con un desietro En un desietro Con un desietro Y con un desietro Genivas Pé panas Palad na En un desietro y Save ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se me metió un golazo! Papá yo no puse pausa No me puse No sé si es cuando el plato Pero no van a agotar el paciente en un rango ¡Pero no! ¡Veamos a temarlo así de fuerte! ¡Le pegó con una masa! ¡Le pegó con toda la fuerza! ¡Veamos! Ayer le dió a la calle todo el tiempo ¡Veamos! 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 Se pusieron en ventaja muy rápidamente Sigue manejando la pelota fuera del área Sigue el teléfono también fue ¡Ah! ¡Ah! ¡Veamos! ¡No voy a darle al diálogo! ¡Ahhh! ¡Veamos! 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 Muy bien la defensa con este pase. Gran pase, tiene que ser gol. ¡Gol! 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 Y al tanto rato que le digo vamos, pero le digo vamos, así... ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? Yo trabajo por aquí. ¿Ah? Yo trabajo por acá. Bien. Yo no trabajo por acá. Porque dicen que para acá donde voy lejos. Aquí estoy en medio de solitos. En medio de... En medio de... Y en medio de... Y aquí... Está lejos de en medio. Aquí. ¿Ah? De aquí donde me iba a caber. ¿Ah? ¿Está más o menos ahí? ¿No me va a estar así con el de acá? Ah. ¿Van a casa? Sí, ¿qué les hambre? ¡Apare, apare! ¡Apare! ¡Apare! ¡Apare!